Y chinchín, voy a hacer una cena, una cena bien rica porque ya la verdad no... ¡Ay, chinchín, chinchín, chiquillo! ¿Vamos a hacer la cena, hermanitos? Sí, sí, sí. Sí, vamos a hacer la cena. Voy a prender la fogata. Chavo, ahorita prendo tu fogata. Sí, porque yo ya he traído bastante leña, entonces acá mi fogata bien rica. A ver, chicos, ¿qué les parece si vamos a cantar una canción? Uno, dos, tres. El lobo no puede, el lobo no puede, el lobo no puede, el lobo no puede. ¡Jajolete!